En el año 2014, Colombia alcanzará los 700 municipios conectados por fibra óptica. El Internet es una maravillosa herramienta para reducir la pobreza, para generar empleo, para generar más oportunidades. Esa es la meta del Proyecto Nacional de Fibra Óptica del programa Compartel del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual fue lanzado el Día Mundial de Internet en el Centro Interactivo Maloca, en Bogotá. Muchos de los departamentos que hoy no tienen fibra óptica van a poder tenerlos gracias a este proyecto. El próximo mes de junio, el Ministerio TIC publicará los pliegos de la licitación para que la empresa nacional o extranjera que sea seleccionada desarrolle la planeación, diseño, instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento del proyecto. Esa es la construcción de esta carretera de doble calzada fundamental para la sociedad de la información, lo que llamamos la autopista de la información, que va a llegar a estos 700 municipios. El Proyecto Nacional de Fibra Óptica es parte fundamental del Plan Vive Digital, el cual pretende pasar de 2.2 a 8.8 millones de suscriptores a Internet en el país.